En Meliá, a pesar de contar con más de 45.000 empleados distribuidos en nuestros más de 350 hoteles y oficinas corporativas, somos una empresa familiar. Somos un gran equipo que compartimos una manera de hacer y de ser única. En Meliá nuestros empleados son nuestro principal activo y el core de nuestra compañía. Su compromiso y su pasión son la clave del éxito en nuestro servicio al cliente, que busca sobre todo la excelencia, la cercanía y la innovación. Todo ello muy en línea con nuestros valores. Nuestra estrategia de personas se centra en atraer el mejor talento y ofrecer un ambiente de trabajo estimulante que favorezca oportunidades de formación y desarrollo, que permiten que el 72% de nuestras posiciones las cubramos con talento interno. El trabajo en equipo, la cultura de una empresa familiar y el orgullo de pertenencia es nuestro sello de identidad. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un equipo con un talento flexible, capaz de adaptarse a cada nuevo reto y evolucionar. El entorno digital y volátil en el que nos movemos marca un escenario sin precedentes en la gestión de los recursos humanos. Y una prioridad, el reskilling o el reciclaje de nuestras personas. Y es que la capacidad de adaptarse, de ser versátil, unidas a las ganas de aprender, determinan en gran medida el éxito profesional. Y por ello, asegurar un aprendizaje permanente de nuestro equipo es fundamental para nosotros. Hace más de cinco años lanzamos nuestra plataforma de formación online, Imeliá, que a día de hoy cuenta con multitud de recursos formativos relacionados con la mejora de todo tipo de conocimientos y habilidades. Aunque las habilidades técnicas siguen siendo muy importantes, las evidencias nos dicen que las habilidades más humanas, las llamadas blandas como la resiliencia, la capacidad de innovación, la inteligencia emocional, son las que en gran medida determinan el éxito. Así que, por ello, tienen una presencia fundamental en todos nuestros procesos de recursos humanos. Porque talento es actitud y compromiso. Reforzar el liderazgo de nuestros profesionales, una comunicación constante o la salud y bienestar son también algunos de nuestros objetivos para ofrecer al empleado una experiencia única. En definitiva, la transformación digital y el nuevo contexto es una oportunidad para enfocarnos al aprendizaje permanente, al desarrollo de las habilidades blandas y al impulso de un liderazgo ágil. Todo ello nos permitirá seguir creciendo y elevar nuestra competitividad, transformando de la mano de nuestro talento la hotelería tradicional. En Meliá, nuestros empleados son el principal activo de la compañía. Personas llenas de talento, ávidas de aprender cosas nuevas y con una alta capacidad de adaptación. Y, sobre todo, personas a las que les apasiona lo que hacen. Es un placer trabajar con gente que comparte los mismos valores y poder seguir creciendo y aprendiendo juntos. Porque cada día cuenta.